¡Que sí, oh que sí! Que todo se puede explicar en galego y que se entiende de maravilla y sea relacionado con la ciencia y con la cocina mucho mejor Así que no me olvides ¡Dale! ¡Bienvenidos todas y todos a Cociñando con Ciencia! A mi canal de Youtube, yo soy Tatiana y desde aquí, desde a miña cocina estaré a explicarvos los domingos en cada uno de los vídeos que ireis subiendo todas las reacciones, los procesos, las técnicas que más empregamos en la cocina en las que hay mucha ciencia que aprender Así que si eres una persona interesada en conocer todo esto todo lo que te rodea y saber un poco más sobre ciencia es coitarle a galego este es tu acande Así que ya sabes, suscríbete comparte dale a campaña para saber cuando será publicado un nuevo vídeo y sobre todo lo más importante es que eche gusto dale like al vídeo, ¿no? Así que agradezco eche que visualizas este vídeo que te suscribas y vemonos en lo siguiente, ¿no? ¡Veña! ¡Decca!